Esta canción te dice así Te dice que hay que abrazar la vida todos los días ¿De acuerdo? A cantar conmigo Es así Yo no quiero dibujar como Picasso Y cantar conmigo Sin nada que es eso Solo quiero ser este Donde mi sueño Seré yo mismo Porque siempre estaré En el momento Cuando esté el viento Si nada locura No da locura Dejé A abrazar la vida Para hacer la vida Con la piel y mano Me pide tanto Aprender A abrazar la vida Y el verdad sin ti Y saber tener Cada vez que sabe Siempre En el momento Gracias.